A 200 metros gire a la izquierda en calle Nicasio Oroño. Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Hoy es un llamar, es que no despierto No me dio entre el penal mal y ahora no me encuentro Estaban buscados de amor con el color muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Pues ya he pasado pensando en el ojo Y aún no sé si soy mejor que hacer Ya fue, disfrutémoslo Porque tal vez mañana no esté Ahora me cuesta seguir el sol Y a la noche no me acostumbré Tengo recuerdos que no olvidé Si esa mierda a mí se hace quien Cielo marrón, seco el talón Juego el balón, ni un pelo en la voz Selva cemento, Héctor la voz ¿Quién contento con lo que logro? Tengo mala memoria, pero nunca olvido quién estuvo Cuando no tenía un carajo Y costó porque en el alma tengo trajo Por eso su gestión no la baja Le dan peso a mis pasos, pasan Antes no daban ni mil Si yo no vi nada, no Yo no quería competir Antes era fácil cantar Ahora hay plata de por medio Valgo más de lo que vi Entre cabillas y sexo Yo no sé si estoy feliz Tengo sueño y falta tiempo pa' dormir Recientemente raro ver en qué me convertí Debo sonreír la gente que ya sé qué va a decir Ya sé qué quieren de mí Ya sé qué buscan de mí Yeah Hoy es un día más en el que no despierto No me dio entre el pena el mal y ahora no me encuentro Estaba en busca de amor con el color muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Yeah Hoy es un día más en el que no despierto No me dio entre el pena el mal y ahora no me encuentro Estaba en busca de amor con el color muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Y... Cuatro... Un día más en el que no despierto Estaba en busca de amor con el amor Gracias.